¡Suscríbete! Un transportador de víveres. Adiós, mi valiente socio. Miedo. ¡Funcionó! ¡Banana, banana! ¡Está bien, iremos en barco! ¡Hogar, hogar, 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 hogar! ¡No puedo creer que mi máquina creara todo esto! ¡Todo es tan hermoso! ¿Esos son chimparones? ¡Lamangos! ¿Qué es eso de allá? Eso es solo un tomate. Este año... ¡No, no! También me gustan... ¡No, no, mías! ¡Suelta, suelta, mías! ¡No, no! ¿Por qué le estoy hablando a un pepinillo? Si tienes antojo de una aventura... ¡Sujétense todos! ¡Hay una esporosidad en el bote! Y hambre de salvar al mundo... ¡Le hiciste sudar, jalea! Entonces, prepuérame... ...para abrir la boca. ¡No será un día de campo! Un día de hamburguesas 2. La venganza de las obras. ¡Chimparón! ¡Steed! ¡Chimparón! ¡Steed! ¡Chimparón! ¡Epor... ¡Steed!